Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Early, el Club de la Mente más temprano de lo normal. Hoy vamos a hablar de cómo reducir, eliminar los miedos, más bien cómo eliminar los miedos, reducir riesgos y solucionar todos, todos los problemas. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Como ven, me estoy riendo porque estoy haciendo la transmisión un poco más temprano de lo normal, justo, justamente a mi inicio, estoy haciendo la transmisión un poco más temprano de lo normal. Lo más importante de todo es tener la disciplina de hacerlo, imagínense, muchas ocasiones vamos a tener algún tipo de complicación por el cual en el día de hoy es un viaje, es un avión, y en el avión no hay, ¿por cuál pelea? ¿cuál pelea va a haber Isaías? No, no sabía, va a haber un avión y en el avión no hay wifi y en ese tiempo es la transmisión. De hecho, claro que no me ha pasado más veces y todo el tiempo estoy de viaje, pero imagínense, hoy hacemos una transmisión distinta, una transmisión a esta hora precisamente por eso, porque es necesario cumplir con la disciplina. De hecho, el día 19 también va a suceder lo mismo, porque voy a volar a Nueva York y volando, 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 volando en Nueva York, también son como 6 horas, 8 horas, algo así para llegar ahí, y entonces imagínate, desde la tarde hasta la noche. Esto no es un avión, es una mano, pero bueno. Señores, vamos a mandar salud rápidamente. ¿Quién quiere aprender a eliminar el miedo, reducir riesgos y resolver problemas rápidamente? Eliminar miedo, reducir riesgos y resolver problemas rápida y fácilmente. Vamos a ver si hoy tenemos muchas o pocas personas. ¿Qué les parece si les propongo algo? Si tenemos muchas personas, veo la posibilidad, voy a repetirlo, veo la posibilidad de que podamos hacerlo quizás en este horario. Como ven, incluso me veo mejor porque la luz me da. Y aquí tengo una ventana que es del tamaño de toda la pared que me da justamente, entonces, se ve más iluminado. Verónica, saludos. Vinicio, Isaías, Patricia, Andrea Rivera, Tomás Miranda, Max Torres. Verónica, dice, horario especial para mí que veo en Argentina. Soy una consentida. Claro, la gente de Argentina es más temprano para ustedes, así que sí, por supuesto, tienes toda la razón. Javier Alavena, qué bien, entré a Facebook y justo monté al Club de la Mente en vivo. Un gusto escucharte. Gracias a ti, Javier. Otto García, Roli, qué gusto verte y aprender mucho del Club de la Mente. Así es, saludos desde Lima, Perú, dice Bril. Si comparten la transmisión y llegamos a más personas de lo normal, vemos la posibilidad de ponerlo más temprano. Veo que toda la gente de Sudamérica se conecta ahora porque es más tarde allá. Diego, por ejemplo, Selva, no lo había visto nunca conectado. ¿Por qué? Porque es de Argentina. Allá la James desde Ecuador, dice. A la hora que sea siempre dispuesto, dice Roger. Héctor Robles, de México, pero México está bien a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Están saliendo del trabajo, pero pueden verlo desde el transporte público, el Lamborghini, o el transporte que sea, el avión privado, el helicóptero o como sea que se movilicen. Ah, Diego, pensé que estabas en Argentina. Siempre pensé que estabas en Argentina. Ey, disculpa, en España. Pues bueno, más aún, ¿no? Seguro que España no nos puede ver a las 9 de la noche. Eh, dice, se siente que tienes un cabello más relajado y feliz. Claro, Mario, imagínate hacerlo a las 9 de la noche después de haber hablado con 500 personas en el día. ¿Eres argentino? Ok, por eso lo pensé. Se escuchan tus acentos, Diego. Eh, toda la razón. Si lo hiciéramos más temprano, tendríamos una vibra distinta, un flow más juvenil, seguramente. Tengo mi peluche, se los voy a mostrar. Tengo mi peluche porque estuve haciendo unas actividades muy importantes, que no tienen nada que ver con el peluche, pero quería mostrarlo. Voy en camino a Tennessee, estaba buscando algo bueno que ver y te encontré. Gracias, Isaías, saludos de México, dice Israel Tellez. Ese me lo regaló mi mamá. Bueno, ¿cómo eliminar el miedo y disminuir riesgos y resolver problemas? Tres puntos. Este libro que leí hoy, muy interesante, de David Ropeik, que dice, ¿qué tan arriesgado es verdaderamente? Y cómo la diferencia entre el miedo y el riesgo nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y más rápidas. Porque hoy en día la velocidad es poder. Si tú sabes tomar decisiones rápidas, le vas a ganar al resto. En cambio, si por otro lado tomas decisiones con mucho más tiempo y te tomas una semana, dos semanas, tres semanas en decidir las cosas, es muy complicado, muy complicado, toma decisiones rápidas y haz un análisis, una valoración de las cosas. Y hoy te voy a hablar un poquito de eso. De hecho, hoy tuve una situación muy importante en un ámbito de negocios, en donde me senté literalmente por más de tres horas para contarte. Te voy a contar todo este libro a través de esa pequeña historia, fíjate, que sucedió hoy precisamente. Desperté como un día normal, hice un licuado de proteínas, hice ejercicio. Después de esto, recibí un mensaje y decía, ok, mira, este es el problema, ta, 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 ta. Y la primera sensación es miedo, porque es un problema en donde podemos perder dinero y muchas otras situaciones. Y dije, wow, la primera emoción que tú sentirías, imagínate que estuvieras haciendo ejercicio a las 7 de la mañana, un poquito más temprano, 7 de la mañana. Estás haciendo ejercicio y de pronto te llaman por teléfono o te mandan un WhatsApp y tú ves información ahí y dicen, vas a perder dinero y mucho. ¿Qué sentirías? Alegría, euforia, ganas de saltar, harías fiesta o, por el contrario, sentirías miedo. ¿Qué es lo que sentirías tú? Déjame saber. ¿Está bien a estas horas? Dice, Alejandra, Lucio Ramírez, si este horario te ves radiante. Muchísimas gracias, claramente, porque primero es de día, no estoy tan cansado después de hacer tantas cosas. O sea, imagínense, si yo no, no, es una de mis metas todos los días. Si yo no me voy a dormir, si no me voy a acostar a la cama molido, literalmente, del cansancio de todo el trabajo que se hizo, entonces no me esforcé lo suficiente en ese día. Siempre, siempre, vamos así. Luis, ¿cómo estás? Habrá miedo, dice Isaías, por supuesto. ¿Qué sentirías tú si a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, que estás haciendo ejercicio, comenzando tu día, empezando a encender la maquinaria, te mandan una llamada, te mandan un texto y te dicen, vas a perder dinero? ¿Sentirías miedo, preocupación, estrés, coraje, dice Isaías, ese enojo seguro, ¿no? En México. Miedo, es lo primero. Y empezamos a resolver el problema y me senté 3 horas aproximadamente. Me senté en una silla, me senté en la mesa, me senté en un sillón, me senté en una cama, me senté en un mueble, me senté en una refrigeradora, en el balcón de aquí, en el suelo, para pensar cómo solucionar este problema y qué decisión tomar, qué decisión tomar, si nos quedábamos con el negocio, si no nos quedábamos con el negocio, si lo poníamos a la venta, si lo soltábamos, si seguíamos poniendo más dinero, qué hacíamos con este negocio. Y, como te digo, de hecho hace algunos días cuando hablamos de las emociones y que te dejas llevar por las emociones, yo dije una cosa muy interesante y fue, no te dejes llevar por las emociones, sin embargo es difícil no dejarse llevar por las emociones. Eso fue lo que dije en dos o tres transmisiones atrás, en el de la felicidad, de las trampas psicológicas, ¿se acuerdan? De las cuatro trampas psicológicas, una de ellas era dejarse llevar por las emociones. Y dije, no hay que dejarse llevar por las emociones, sin embargo es bien difícil no hacerlo cuando estás en ese momento, que es muy emocional, muy emotivo, muy problemático. Sin embargo en esta ocasión dije, ok, hay que acordarse de las cosas que digo en el club de la mente para aplicarlas en mi vida. Y dije, bueno, vamos a analizar la situación antes de resolver si esto es riesgoso, si hay que tener miedo y cómo solucionarlo. Y lo que hice fue unas pequeñas tablas en donde catalogaba y distribuía, fíjate qué importante, acuérdate lo que te he dicho muchas veces, todo es matemáticas, todo es un número, todo es estadística y todo puede ser solucionado mediante el análisis profundo de una situación. Carlos Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy estamos haciendo el club de la mente más temprano, ya que vamos a tener actividad después de... Ahora, de hecho a las cinco y media debo salir, no, cuatro y media, en quince minutos debo salir. Pero mira, entonces, hacer un análisis de si es riesgo o es miedo es lo primero, ¿sí? Anota ahí, es el primer paso. Señores, ¿ya compartieron la transmisión? Hoy puedo darles un libro gratis, hoy puedo darles otra cosa gratis si ustedes quieren, si me lo piden, si están dispuestos, si comparten, si están felices como yo, puedo darles unas cosas gratis, puedo darles un peluche si quieren, no mentira, este es mío. Vamos a ver quiénes están por ahí conectados. ¿Quién quiere más premios además de un libro gratis? ¿Un peluchito o alguna otra cosa? Uno de estos. ¿Qué quieren totalmente gratis si hoy llegamos a más personas? Y comparten. ¿Cuál es el análisis que yo hice? Dije, ¿esto es miedo? El miedo no tiene fundamento, el riesgo sí tiene fundamento. Ahí te acabo de dar la lección más importante para tomar decisiones 300 veces más rápido. Fíjate. Tres. ¿Quién quiere el peluchito? ¿Quién quiere? Para tomar decisiones 300 veces más rápido. Te acabo de dar una fórmula para tomar 300 veces más rápido de decisiones. ¿Y cuál es? Entonces, analiza primero que nada si es miedo o es riesgo. Porque el miedo no tiene fundamento y el riesgo sí tiene un fundamento numérico, un fundamento matemático. Entonces, primero que nada, si no quieres que el miedo te paralice, date cuenta. ¿Esto tiene un fundamento numérico, matemático o es una cosa emocional? Porque si es una cosa emocional, inmediatamente queda resuelta. ¿Sí? Inmediatamente queda resuelta. Toma una decisión, como me dijeron. Toma una decisión y digo... Sí, no, tal vez, no se puede, tal vez, ok, sí o no y listo, ¿sí? Por otro lado, cuando es un riesgo, es totalmente distinto. Y este es el que sí merece un análisis. Y este es el que sí merece una decisión. El otro también toma una decisión, pero es inmediata. Cuando tú te das cuenta que es una cosa emocional, sencillamente decís, ok, ¿y qué es lo que quiero? ¿Sí? Y ya solucionaste. Entonces, por el lado de la estadística y el riesgo, ahí haces un análisis. ¿Y cuál fue el siguiente análisis que hice? En este caso me di cuenta que no era una situación de miedo, era una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque había billetes de por medio, pasta, money, plata, billetín, dinerito, lechuga, verde de por medio. Entonces, sí era una situación estadística. No, no era un miedo. Sí, me encantó eso del miedo y el riesgo, dice Verónica. Muchas gracias. ¿Quién quiere el peluchito? Nadie lo quiere. Qué bueno porque es mío. Entonces, Plinio, ¿cómo estás? Les estaba diciendo algo muy importante y es que después de que llegamos al riesgo, analizamos los números. ¿Y cuáles eran los números? Los pros de tener el negocio, los contras de tener el negocio. Anota esto, anota esto. Si quieres analizar si hoy en día tienes una circunstancia numérica, de riesgo, real, en la que no sabes cómo solucionarla, anótalo y te lo voy a decir. Lo que yo hice. Es decir, pros y contras. ¿Cuáles son las ventajas de conservar el negocio? ¿Cuáles son las desventajas de conservar el negocio? ¿Cuáles son las ventajas de desechar el negocio? ¿Cuáles son las desventajas de desechar el negocio? Después de eso, analicé cuáles son los beneficios de tener el negocio a largo plazo y cuáles son los prejuicios, no prejuicios, sino los problemas que van a haber en el largo plazo por conservar el negocio. Fíjate qué importante. En el largo plazo me va a dar más beneficios o más problemas. Cuando hice este análisis, de inmediato se disolvió el riesgo, hizo así, uf, hizo capum, el riesgo. Primero definí, ¿es miedo o es riesgo? Es decir, ¿tiene fundamento numérico o tiene fundamento emocional? Si tiene fundamento emocional es miedo, si tiene fundamento numérico es riesgo, perfecto. Tiene fundamento numérico porque si es un negocio voy a perder dinero. Ok, ahora veamos, ¿es un riesgo? ¿Cómo analizo un riesgo? Veo cuáles son los pros de conservarlo, los pros de no conservarlo, los contras de no conservarlo, los pros de no conservarlo, los contras de no conservarlo. O sea, pros y contras de sí tenerlo, pros y contras de no, sí y no es la decisión que vas a tomar, ¿me entiendes? Esto es como un diagrama que podría dibujarte, pero si dibujo aquí todos los días va a estar, por eso no lo hago. Entonces fíjate, pros y contras de tomar la decisión, pros y contras de no tomar la decisión o la decisión opuesta y largo plazo, que es la cosa más importante de la vida, en los negocios, en la vida, en la salud, en todo. Largo plazo, la cosa más importante que existe se llama largo plazo, anótalo, ¿sí? Si en el largo plazo quieres tenerlo o no quieres tenerlo, ¿sí? Si la respuesta es no, digo en el largo plazo le va a perjudicar más, inmediatamente tienes tu respuesta. Cuando unes todo esto, tú tienes un mapa claro para resolver problemas inmediatamente. En cinco minutos puedes resolver un problema. Y esa es la diferencia entre quienes avanzan rápido y avanzan lento. Quienes avanzan lento se quedan rumeando en una misma situación. Quienes avanzan rápido construyen una metodología para solucionar problemas y utilizan la misma metodología siempre. Te lo puedo decir, esta metodología no viene solo de este libro que te compartí ahora, viene de el problema que tuve hoy en la mañana. Y es una metodología que tú puedes usar y que yo puedo usar para siempre. ¿Tengo un problema o qué? Te voy a otra vez establecer el mapa completo. ¿Es miedo o es riesgo? Es decir, ¿tiene fundamento o no? No, ok, ¿qué quiero? ¿Sí o no? Resuelto. Sí tiene fundamento, es riesgo. ¿Cómo se analiza un riesgo? Pros y contras de tomar la decisión 1, pros y contras de tomar la decisión 2. La sumatoria de esos pros y contras te da un indicio claro de qué es lo que es mejor. Y la prueba de fuego definitivamente es, en el largo plazo, ¿me va a traer más beneficios o más prejuicios? Prejuicios otra vez, problemas. Y si la respuesta es me va a traer más problemas en el largo plazo, ahí tengo mi resolución. ¿Tienes un problema? ¿Tienes un miedo? ¿Tienes un riesgo? ¿Una situación que hay que solucionar? Bueno, este procedimiento, esta metodología, esta mecánica es fenomenal. Espero que te sirva para lo que sea en la vida, señores. Te puede servir para, yo no sé, si haces un viaje o no haces un viaje, qué carrera estudias, si te quedas con un negocio lo desechas, qué hacer con un negocio, qué hacer con un socio, qué hacer con un amigo, qué hacer con una pareja. Te sirve para todo, señores, ¿sí? Menos que hacer con un peluche. Entonces, bueno, señores y señores, hoy estamos en el Club de la Mente en la tarde y quiero saber si alguien quiere obtener un obsequio en esta noche, que es uno de mis cinco libros gratis, Millonario a los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, Millonarios en Internet y El Gallo Borracho. ¿Quién quiere tener uno de estos libros gratis? Déjamelo aquí en los comentarios. Dime, ¿yo quiero? ¿Y cuál libro quieres? Te voy a hacer una pregunta fundamental. La persona que responda correctamente a la pregunta va a tener 100% gratis. Sí, 100% gratis uno de estos cinco libros. Paso número uno es compartir la transmisión ahora mismo. Compartir la transmisión ahora mismo, si tú lo quieres, si quieres este libro totalmente gratis y si no, pues no compartir la transmisión. Veo que sí, está mejor en la noche. Sí, así que para la gente de Argentina y España, tal vez tendría que hacer otra transmisión para hacer una prueba. Tendría que hacer otra transmisión para hacer una prueba. Rolly dice que quiere Millonario a los 20, perfecto. Alexis, ¿cómo estás? Plinio, Verónica estaba por ahí. Pues bueno, la primera persona que responda a esta pregunta que viene a continuación va a tener un libro totalmente gratis. Primero, compartir la transmisión. Veo que sí, algunos han compartido, todavía no muchos, pero algunos han compartido. Y la pregunta es bien, bien sencilla. La primera persona tiene el libro gratis. Veo que en la tarde, ahí todos están durmiendo, así que por eso no están aquí presentes todos. Pero sí te puedo decir la pregunta y es muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver qué lo gana, si alguien puso atención. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el riesgo? Fíjate qué interesante. El miedo es una palabra que se maneja en la psicología, en el desarrollo personal. Y el riesgo es una palabra que se maneja en estadística, en economía, en matemáticas, en la administración de empresas. ¿Qué diferencia? Sin embargo, muchas veces tomamos malas decisiones por miedo, cuando las decisiones se toman por riesgo. O sea, muchas veces tomamos las decisiones por emociones, cuando realmente deberíamos tomarlas por estadística y matemática. Te lo puedo decir, muchas veces en mi vida he solucionado erróneamente, y hoy me di cuenta, sabiendo que soy buen matemático, señores, hoy me di cuenta que debería solucionar estos problemas de una manera estadística. Teniendo la habilidad numérica, puedo solucionar los problemas de manera estadística, en vez de solucionarlos de manera mental. Sí, los problemas que se solucionan así del aire, no tiene sentido. El miedo no tiene fundamento, el riesgo tiene fundamento numérico. Verónica Esteves, felicitaciones hasta Argentina. Un abrazo para ti, qué bueno que tú ganaste este libro 100% gratis. Así que escríbeme, creo que tienen mi contacto, para, y si no, pues busca por dónde puedes contactarme para poder tener acceso a este libro 100% gratis. Fernando dice, el riesgo es algo que puedes analizar y ver los pros y los contras. Los miedos es algo que produce en tu cabeza y no tienen un fundamento. Fernando, ¿qué te parece si también te doy un libro gratis? Contáctame al perfil o a mi fanpage. Felicitaciones, señores. Eso es lo que me gusta, que aprendan y que lo apliquen. ¿Qué lo va a aplicar? Todo lo podemos solucionar con números, todo lo podemos solucionar con matemáticas, todo lo podemos solucionar con inteligencia, sin necesidad de involucrar otras situaciones cuando sabemos cómo hacerlo. Un abrazo para todos, señoras y señores. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto fue El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo. Los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son las mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hasta la próxima, mañana, horario normal, como siempre. Nos vemos.